La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado, con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de cinco hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los cinco años. Los que sobreviven están condenados, en su inmensa mayoría, a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las tres y las cuatro pesetas, dos céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras. Y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. Nuestro trabajo que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista, el comunismo libertario. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista. Votar es colaborar con el sistema que nos explota. Abstemiéndonos, los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910, el Partido Socialista, que se presenta en coalición con los republicanos, consigue por primera vez un escaño en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, fundador del PSOE, es el primer representante obrero que se sienta en las Cortes. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles, cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra, o fincas inmensas o terrenos mínimos, la pobreza del suelo, la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos, sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales, cuando los hay, suponen la tercera parte que los de la industria, una peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. Los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. Francesc Cambó, líder de la Lliga regionalista de Cataluña, pone en marcha una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. La Iglesia Católica, que continúa teniendo un estatus legal privilegiado con el Estado, llega al siglo XX habiendo recuperado de manera espectacular su presencia pública y su influencia en la sociedad española. Pero el Partido Liberal, receloso del poder que ha vuelto a adquirir la Iglesia, decide introducir en su programa político el anticlericalismo de la tradición progresista. Acusa a la Iglesia de estar impidiendo el progreso del país, de predicar la resignación a los pobres y de haber bendecido la última guerra colonial. Los liberales sostienen que para que España pueda llegar a equipararse a Europa es imprescindible cortar los lazos entre la Iglesia y el Estado e instaurar un sistema moderno y laico. Ceuta, Melilla y otras pequeñas plazas en el norte de África son lo único que ya le queda a España de su pasado colonial. El desastre del 98 había dejado un ambiente popular de rechazo a las aventuras coloniales. A pesar de ello, España se ve forzada en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 a asumir su responsabilidad internacional de control en la zona de influencia en torno a Ceuta y Melilla, incluida la región del RIF, y a incrementar la inversión en sus minas. A comienzos de julio de 1909, las tribus rifeñas, que llevan varios meses hostigando a los mineros españoles, matan a varios de ellos. El gobierno de Maura moviliza entonces a 20.000 reservistas para tomar represalias contra los insurgentes. Los reservistas embarcan en Barcelona. Son soldados que ya han hecho el servicio militar al no haber podido pagar las 1.500 pesetas necesarias para librarse. Muchos de ellos son ya padres de familia. Su movilización provoca la protesta espontánea de sus mujeres que logran impedir el embarque. La noticia corre por Barcelona y hace estallar la ira popular contra la nueva aventura colonial. Anarquistas, socialistas y republicanos convocan una huelga general. El 27 de julio, las tribus rifeñas atacan por sorpresa a las fuerzas españolas cerca de Melilla, en el conocido como Barranco del Lobo. En la emboscada mueren mil soldados y varios oficiales. Son los escolapios de San Pablo. Los han incendiado. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Los escolapios? Adoratrices, agonizantes, arrepentidas, asuncionistas, beatas dominicas, carmelitas, concepcionistas... Redentoristas, ancha 38. También está en la lista. Hay que incendiar el convento. ¿Y la iglesia? No pone nada. No os preocupéis, andará también. La indignación popular convierte la huelga general en una insurrección. Se levantan barricadas y se queman edificios religiosos. Más de 50 iglesias y conventos arden o son saqueados. El motín de Barcelona dura una semana. El gobierno de Maura declara el estado de guerra en la ciudad y ordena al ejército sofocar la revuelta. La semana trágica se salda con 113 muertos. De ellos, 104 son civiles y 9 son militares. Una vez sofocado el motín, se producen 2.000 detenidos. 5 son condenados a muerte por los tribunales militares. Entre ellos está el pedagogo anarquista Zarrariguardia, al que el gobierno elige como cabeza de turco y acusa de haber inducido a la rebelión. Antes de acabar la década, en 1919, comienza en Barcelona, promovida por la CNT, la que va a ser la huelga más emblemática de esta época, la de la empresa eléctrica, la canadiense. La huelga, que se prolonga más de un mes, deja Barcelona a oscuras y se acaba extendiendo a otras empresas de la ciudad. El enfrentamiento entre patronos y obreros acaba en un lockout, cierre patronal, de todas las empresas, que deja en la calle a 100.000 obreros. El conflicto se agudiza con la creación por los patronos de los llamados sindicatos libres, que en realidad son grupos armados creados para romper las huelgas y asesinar a los sindicalistas más destacados. Las manos arriba, quietos, que nadie se mueva. Los anarquistas, para defenderse, crean a su vez sus propias pandas de pistoleros. Comienza así una espiral de sangre, el pistolerismo, en la que el terrorismo sustituye a la lucha sindical. En siete años, entre 1914 y 1921, 523 obreros y 40 patronos mueren asesinados. Policías, quietos, arriba las manos. Quedáis detenidos. Para acabar con el pistolerismo, el gobierno conservador de Eduardo Dato, que cuenta con el apoyo de los catalanistas, desencadena una represión contra los anarquistas de una ferocidad desconocida hasta entonces. Las cuerdas de presos y la ley de fugas se ponen a la orden del día. Marzo de 1921. El presidente del gobierno, Eduardo Dato, es asesinado por tres anarquistas. El líder conservador se convierte en víctima de la política que su propio gobierno está aplicando en Cataluña. El rey preside, por segunda vez en su reinado, el entierro de un presidente asesinado. El 16 de julio de 1921, los rifeños atacan masivamente y cercan a los soldados españoles destacados en anual. Cinco días después, el general Gilvestre ordena la retirada hacia Melilla. Pero la retirada acaba convirtiéndose en una desbandada. Se produce una persecución de 140 kilómetros en la que las fortificaciones construidas por los españoles en los últimos diez años caen una detrás de otra como fichas de dominó. La persecución acaba en el fuerte del Monte Arruid, donde los 3.000 soldados que han conseguido llegar logran resistir un asedio de 10 días. Finalmente, los rifeños toman el lugar y pasan a cuchillo a 2.300 soldados. Los demás son hechos prisioneros. El 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas su oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana, azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los Somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán, con la misión de velar por la ley de López. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alucemas en cuestión de horas. El ejército español domina el RIF y su líder, Abdelkrim, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Jodet, Varela o Franco. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura. Para estimular la economía española, la dictadura pone en marcha un ambicioso plan de obras públicas que modernice la muy anticuada e ineficiente red de comunicaciones. Se inicia la construcción de más de 5.000 kilómetros de carreteras y de casi el doble de caminos vecinales. También se construyen cerca de 1.000 kilómetros de vías férreas y se renueva el material ferroviario. Simultáneamente, se pone en pie una política hidráulica de gran importancia para el país. Se crean las confederaciones hidrográficas para el aprovechamiento integral del agua. Se construyen embalses, canales de riego y también saltos de agua para satisfacer el incremento de demanda de energía eléctrica. La electricidad va llegando poco a poco a todos los rincones de España y con ella, los electrodomésticos, aunque eso sí, solo para unos poquísimos afortunados. El plan de obras públicas puesto en marcha por la dictadura produce efectos muy positivos sobre la economía española, como una notable expansión industrial y un claro incremento del empleo. Para celebrar los cinco años del golpe de Estado y de su estancia en el poder, Primo de Rivera elige Barcelona. Con ese gesto, el dictador intenta recuperar el respaldo de la burguesía catalana, en ese momento ya muy alejada del general a causa de su política centralista. La decisión de suprimir la mancomunidad de Cataluña y el decreto por el que se prohíbe el uso del catalán en los actos oficiales han provocado a esas alturas que el nacionalismo moderado se haya visto ya desbancado por otro más radical, cuyo líder es... Este es el momento en que Primo de Rivera abandona el Palacio Real tras presentar su dimisión al rey. El dictador ha fracasado en su intento de crear un sistema político propio y ha perdido ya todos los apoyos. Pocos días más tarde abandona España. Con el prestigio de la monarquía profundamente deteriorado a causa de su complicidad con la dictadura, Alfonso XIII tiene ante sí una ardua tarea, tutelar el primer intento de transición política a la democracia de la historia de España. El general Damaso Berenguer es el designado por el rey para regresar a la senda constitucional. El gobierno de Berenguer conocido popularmente como la dicta blanda aborda la transición con tan lentitud que la opinión pública deja de creer en la sinceridad de sus propósitos y se distancia aún más de la monarquía. Febrero de 1931 el almirante Juan Bautista Aznar es designado por el rey para formar nuevo gobierno. Aznar convoca elecciones municipales para el 12 de abril. Durante la campaña electoral los republicanos presentan las elecciones locales como un plebiscito sobre la monarquía. Los resultados electorales suponen para todos una sorpresa. Aunque el número de concejales monárquicos supera al de republicanos estos triunfan en las ciudades donde la libertad de voto es real. Hasta allí no llega el poder de los caciques. Al caer la tarde el gobierno provisional hiza la bandera republicana en el balcón del Ministerio de la Gobernación en la Puerta del Sol. El nuevo presidente Niceto Alcalá Zamora proclama oficialmente la Segunda República Española. Gracias por ver el video. La vida de la joven república transcurre a toda prisa. El gobierno convoca para el mes de junio elecciones a cortes constituyentes. El país se llena de mítines a los que por primera vez los españoles acuden en masa. Se presentan a estas elecciones partidos de todas las tendencias desde monárquicos a comunistas. Los partidos de la coalición republicano-socialista que formaron el gobierno provisional salen vencedores. El más votado es el Partido Socialista seguido por el partido radical ahora centrista de Alejandro Lerrux. La derecha queda reducida a una minoría. en diciembre de 1931 después de seis meses de tensos debates las cortes aprueban sin consenso la constitución de la república. El nuevo texto constitucional establece la democracia parlamentaria introduce el modelo autonómico para intentar resolver el problema regional establece la separación de la iglesia y el Estado reconoce el derecho al voto para las mujeres e incluye el reconocimiento de importantes derechos sociales para las clases trabajadoras. Las relaciones ya tirantes de antemano de la república con la iglesia se tensan aún más con la separación entre iglesia y Estado que la nueva constitución oficializa. La iglesia pierde a partir de entonces todos los privilegios que hasta ahora había tenido en su relación con el Estado. La nueva legalidad acaba con el pago de haberes al clero. establece el matrimonio civil y el divorcio prohíbe a las órdenes religiosas que se dediquen a la enseñanza elimina los símbolos religiosos de todas las instituciones públicas disuelve a la compañía de Jesús muchos jesuitas se irán al exilio. Los socialistas con tres ministros entran en el gobierno por primera vez en su historia. Uno de ellos largo caballero con una larga trayectoria sindical ocupa la cartera de trabajo y adopta una serie de medidas destinadas a favorecer a los trabajadores. Subida de sueldos jornada laboral de ocho horas para los jornaleros vacaciones pagadas establecimiento de un salario mínimo seguridad social y seguro de enfermedad obligatorios. En ese momento hay en España casi dos millones de campesinos sin tierra braceros eventuales que pasan gran parte del año en paro y que malviven con míseros jornales. El objetivo de la reforma agraria es que los jornaleros sin tierra acaben convirtiéndose en propietarios. Con ese propósito el gobierno pone en marcha una política de expropiaciones con dinero público de los latifundios mal explotados. Septiembre de 1932. Miles de personas se echan a la calle en Barcelona para recibir a Azaña. Azaña va a hacer la entrega oficial al pueblo catalán del Estatuto de Cataluña que las Cortes Españolas acaban de aprobar. Los estatutos del País Vasco y Galicia están todavía en fase de discusión. La lentitud en la aplicación de la reforma agraria causada sobre todo por la falta de recursos económicos acaba con la paciencia de los campesinos. Las ocupaciones de fincas y los levantamientos anarquistas se multiplican. En enero de 1933 la FAI hace un llamamiento a la insurrección general. Como en otros lugares en Casas Viejas un pueblo de la provincia de Cádiz un grupo de braceros anarquistas declara el comunismo libertario y se subleva. 23 personas mueren víctimas de la brutal represión contra los anarquistas de Casas Viejas. La tragedia sobrecoge a la opinión pública. Lo sucedido en Casas Viejas supone un golpe político mortal para el gabinete de Hazaña que acabará dimitiendo en septiembre de 1933. Se convocan nuevas elecciones para noviembre. Esta es la primera vez que en España votan las mujeres en unas elecciones generales. la asistencia femenina a las urnas es masiva. Las elecciones incluyen otra novedad. Las derechas se presentan por primera vez unidas en una coalición de partidos llamada CEDA Confederación Española de Derechas Autónomas. Su líder es José María Gil Robles y sus principios religión, familia, orden y prosperidad. El resultado de las elecciones de noviembre da un vuelco total a la situación. La derecha triunfa aunque no alcanza la mayoría. El partido radical de Le Rouges de centro se fortalece. Los republicanos de izquierda sufren un batacazo y los socialistas pierden la mitad de los escaños que habían logrado en los comicios de 1931. El gobierno centrista de Alejandro Le Rouges que gobierna con el apoyo parlamentario de la CEDA imprime un giro más conservador a la república y revisa gran parte de las reformas de los gobiernos de hazaña. En la oposición los socialistas desencantados por el alto precio pagado por su participación en el gobierno que les ha llevado a la derrota electoral se radicalizan. Los llamados bolcheviques se hacen con el control tanto del partido como del sindicato. Encabezados por Largo Caballero comienzan a preparar poco después de las elecciones una huelga general revolucionaria como paso previo para implantar en España un estado socialista. amenazan con llevar a cabo su plan revolucionario si la CEDA entra en el gobierno. Los socialistas identifican a los cedistas con la amenaza fascista que se extiende por Europa. Asturias 5 de octubre de 1934 la insurrección obrera que los socialistas han estado preparando se pone en marcha en la cuenca minera. La víspera el jefe de gobierno había anunciado la entrada en el gabinete de tres ministros de la CEDA. El gobierno de la república declara el estado de guerra y encarga al general Franco la dirección de las operaciones contra los sublevados. Los enfrentamientos duran casi dos semanas y son de una extrema brutalidad. Alcanzan la dimensión de una guerra civil. El ejército acaba por sofocar la revolución de octubre que deja tras de sí un balance trágico. Mil muertos y más de dos mil heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas. entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La represión que sigue a la derrota de los revolucionarios encona aún más los ánimos. La revolución de Asturias es el preludio de la guerra civil española. 200.000 personas llegadas de toda España se dirigen en octubre de 1935 hacia el campo de Comillas en Madrid donde Manuel Azaña va a dar un mitin. Ha pasado un año desde la revolución de octubre y los partidos de izquierda comienzan a recuperarse. Azaña pide el entendimiento entre ellos para rescatar la república de manos de la derecha. Su propuesta acabará cuajando en el Frente Popular una coalición de partidos que incluye desde la izquierda republicana hasta los comunistas pasando por los socialistas. El gobierno de coalición de centro-derecha cae y se convocan elecciones para febrero de 1936. Es la oportunidad que esperaba el Frente Popular. Su campaña electoral se apoya en la petición de amnistía para los presos de octubre y el restablecimiento de las reformas de hazaña. El interés que han despertado entre los españoles estas elecciones se refleja en el alto índice de participación cerca del 73%. En esta ocasión incluso los anarquistas acuden a votar. El Frente Popular gana las elecciones con un 47% de los votos. La derecha obtiene el 45% y el centro un 5%, con lo que prácticamente desaparece. El mapa político queda así dibujado en dos grandes bloques enfrentados. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Los simpatizantes del Frente Popular se echan a la calle para celebrar la victoria. Comienzan a circular rumores sobre una sublevación militar. A partir de las elecciones la radicalización de la política es cada vez más clara. Las organizaciones juveniles de los partidos que no dejan de crecer se militarizan. Estas imágenes corresponden a la manifestación del 1 de mayo organizada por los socialistas en defensa de la unidad del proletariado. participan en el desfile las juventudes socialistas que acaban de fusionarse con las comunistas. Estas otras imágenes corresponden a un entrenamiento paramilitar de las juventudes de falange española. El partido que dirige José Antonio Primo de Rivera que apenas consiguió 50.000 votos en las elecciones está creciendo ahora como la espuma. Las juventudes de la ceda se pasan en masa al partido fascista. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de las palmas en manos de los insurrectos vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. Pasados los primeros días los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe por tanto ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. España queda rota entre dos extremismos políticos. Durante los primeros meses de la guerra el ejercicio masivo del terror se impone en los dos bandos. Es entonces cuando se hace trágicamente famosa la modalidad del paseo por el que se saca a las víctimas de sus casas durante la noche y tras ser paseados en camiones hasta las afueras de pueblos y ciudades son finalmente asesinados. Unos 150.000 españoles son asesinados a lo largo de la guerra en ambas retaguardias. En la zona republicana los comités revolucionarios inician una represión feroz e incontrolada contra sus enemigos políticos los llamados fascistas. Miles de ellos son detenidos y en la mayor parte de los casos fusilados. La represión es especialmente dura con la iglesia que sufre la persecución más sangrienta de su historia. En la zona sublevada el terror se ejerce con idéntica contundencia con una diferencia es un terror controlado por las autoridades militares. Los frentepopulistas llamados rojos son detenidos juzgados sumariamente y fusilados. Desde el primer momento de los enfrentamientos se hace evidente la importancia de la ayuda militar exterior para poder ganar la guerra. Hitler y Mussolini son los dos grandes proveedores de material de guerra a los sublevados. Italia colabora además con el envío de 80.000 hombres y Alemania con una unidad aérea de combate de 100 aviones y los 4.000 hombres de la legión cóndor. La república sufre desde el primer momento serios problemas para adquirir material de guerra. Francia e Inglaterra deciden no suministrar armamento a ninguno de los dos bandos combatientes. La política de no intervención que siguen los gobiernos de París y de Londres es un intento de impedir que la guerra civil española se convierta en el detonador de un conflicto a escala mundial. Eso perjudica seriamente al gobierno republicano. En el otoño del 36 el líder comunista Stalin decide abandonar su política de neutralidad y acude en ayuda de los republicanos. A lo largo de toda la guerra la república no va a recibir otra ayuda exterior verdaderamente importante que la que recibe de Rusia. La internacional comunista que también apoya a la república envía a su vez a las brigadas internacionales. Alrededor de 60.000 voluntarios en su mayoría comunistas procedentes de 60 países llegan a España para combatir en las filas republicanas. La guerra civil se convierte en una guerra de desgaste que dura tres largos años. Los republicanos lastrados por sus profundas divisiones tratan por todos los medios de resistir. No abandonan la esperanza de que si en Europa estalla la guerra contra el fascismo los gobiernos democráticos acudan por fin en ayuda de la república. después de casi tres años de guerra el avance lento y metódico del ejército franquista se demuestra imparable. Poco a poco tras duras batallas se hace con la totalidad del país. El 27 de marzo de 1939 la república abandona definitivamente el campo de batalla. Parte oficial de guerra del cuartel general del generalísimo correspondiente al día de hoy el primero de abril de 1939 tercer año triunfal en el día de hoy cautivo y desarmado el ejército rojo han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Al final de estos tres años de guerra civil el dolor y el odio se han extendido por el país hasta límites insospechados. La herida de la guerra permanecerá abierta durante varias generaciones en el corazón de los españoles. un sindicalismo apolítico que a través de la acción directa y de la huelga general revolucionaria aspira a sustituir el régimen burgués por el ideal anarquista el comunismo libertario. Lo que no funciona es el sistema burgués capitalista votar es colaborar con el sistema que nos explota. Absemiéndonos los partidos del gobierno que mangonean el cotarro volverán a ganar y siempre seguiremos igual. En las elecciones de 1910 el partido socialista que se presenta en coalición con los republicanos consigue por primera vez un escaño en el congreso de los diputados. Pablo Iglesias fundador del PSOE es el primer representante obrero que se sienta en las cortes. La vida en el campo es aún más difícil que en la ciudad. En el campo viven unos 13 millones de españoles cerca del 70% de la población. La mala distribución de la propiedad de la tierra o fincas inmensas o terrenos mínimos la pobreza del suelo la escasez de agua y el deficiente desarrollo de los regadíos sitúan las condiciones de vida en el campo por debajo del nivel de subsistencia. Los jornales cuando los hay suponen la tercera parte que los de la industria una peseta diaria. La producción del campo no da para alimentar a todos los que malviven en él. La emigración sigue siendo la única vía de escape del campesino. Los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno están profundamente debilitados a causa de sus constantes peleas internas. Francesc Cambó, líder de la Liga regionalista de Cataluña, pone en marcha La España sobre la que Alfonso XIII va a reinar es un país atrasado con cerca de 19 millones de habitantes que luchan cada día por su difícil supervivencia. La esperanza de vida es de 34 años. Las familias tienen una media de cinco hijos. La mortalidad infantil es extremadamente alta. Casi la mitad de los niños que nacen no llegan a los cinco años. Los que sobreviven están condenados en su inmensa mayoría a ser analfabetos. De hecho, el 64% de los españoles no sabe leer ni escribir. España es un país sin apenas una rebelión contra ambos partidos que llevan décadas monopolizando el poder. Su propósito es liquidar el sistema de turno de partidos, llevar a cabo una reforma constitucional que permita la autonomía de las regiones y formar un gobierno de consenso con participación de todos los grupos políticos. La Iglesia Católica, que continúa teniendo un estatus legal privilegiado con el Estado, llega al siglo XX habiendo recuperado de manera espectacular su presencia pública y su influencia en la sociedad española. Pero el Partido Liberal, receloso del poder que ha vuelto a adquirir la Iglesia, decide introducir en su programa político el anticlericalismo de la tradición progresista. Acusa a la Iglesia de estar impidiendo la industria. La poca que hay está localizada en el País Vasco y Cataluña. El trabajo en las fábricas es el más solicitado porque es el mejor pagado. El sueldo diario oscila entre las tres y las cuatro pesetas, dos céntimos de euro. Las mujeres cobran la mitad. Las condiciones de trabajo siguen siendo extremadamente duras y el nivel de vida de la clase obrera es crítico. Los conflictos y las huelgas son cada vez más frecuentes. La política es una trampa burguesa. Nuestra única arma es el trabajo. Nuestro trabajo que el capitalismo necesita para sobrevivir. Usemos el arma de que disponemos, compañeros. En 1910, los anarcosindicalistas fundan en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT. Se trata de un...